¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, bienvenido. ¿Cómo son las cuatro? ¿Cómo son las cuatro? Así es. Yo tengo hambre. Yo no sé si se note a cámara, pero yo tengo hambre. No se oye la cámara. No se oye. Hace rato sí que estaba en una clase, sí se oyó. ¿Me están hablando? Hay un gato por ahí. Chicos, compórtense. Sí, desayunen antes de venir a clases. ¿Quién está haciendo ruido? De por sí no aprenden. Oye, pero dile que ya le corran los que están en el baño, los que están en el otro cuarto, dígales que se vengan a ver diálogos entre iguanas. Aquí estamos ya listas para platicar otra vez. ¿Cómo les fue, chicas, en la semana? ¿Qué andaban haciendo? Me pasé haciendo cursos y leyendo y pintándome las uñas. Hoy. Está muy contenta de haberse pintado la uña. ¿Alguien estás? A las cinco de la mañana estás. Así es, para que quedaran, para que se vieran parejas. Es que no me las había pintado estas, te digo. Mira, hoy estamos con rosas. Bueno, yo le agregué unos verdes, pero las tres traemos rosas. Las tres traemos rosas. Ay, deberíamos de traer a alguna chica que nos hable sobre lo de las uñas. Bueno, no, no necesariamente. Pero bueno, comentábamos hace un ratito con nuestra invitada que ya el... Oye, emocionada y nerviosa. Sí, sí, sí. Déjame te platico. Emocionada y nerviosa porque a esta niña, le puedo decir niña, obvio, comparada conmigo, ya es toda una mujer. Pero la conocí hace 27 años. Era una nena. Ok. Y coincidimos en la parte laboral justamente. Ella, yo estaba en un trabajo y ella ingresa. Entonces, prácticamente la he visto desde crecer, porque estaba más chiquita. ¿Alcinita? Hasta crecer de manera personal y profesional. Entonces, ha crecido muchísimo. Es un mujerón. Claro, qué padre. Es un mujerón. Y por eso estaba invitada aquí. Que se ha mantenido de manera, pues, muy profesional siempre en todos sus trabajos, en la parte también de social, en la parte profesional. Entonces, este, como que me hace, ¡Uy, Mufasa! Un poquito de Mufasa. Y para que a Fabi sienta eso ya. Son palabras mayores. Entonces, este, no tuve tiempo de estoquearla en Face. Pero fue una de mis cosas que quería hacer entre semanas y se me fue. Pero sí, sí la tengo como en alto concepto, porque prácticamente, te digo, fui testiga de su casi primer trabajo. Sí. Pues yo con las dos también me ha tocado. Bueno, ahí ya platicaremos porque con América sí. Ah, ya dije el nombre. Ahí dijiste uno de los nombres. Y con la otra éramos competencia, pero muy cuatitas desde entonces. Sí, de las dos empresas como que no se sentaban en la misma mesa, pero íbamos a fiestas y estaban todas en la misma mesa. Y todo el mundo estaba con nosotros. Así es la parte del periodismo. Puedes estar en diferente medio, pero al final, sabes que cada quien batalla con sus propias cosas y son las mismas con las que tienen ellos. Saben que viven las mismas experiencias. Y convives mucho con la otra gente que cubre las mismas fuentes que tú, por ejemplo, que incluso con los compañeros, porque con los compañeros del trabajo, pues vas un rato a la oficina y nada más como a grabar. Sí, conviven más la parte de afuera. Pero estás mucho afuera con otros compañeros reporteros. ¿Y qué pasa, va? Que sí se da o no se da que te echen la mano para la nota o dices no porque si no más. ¿Sabes que se da la solidaridad y hay una parte? Lo que pasa es que siempre va a haber grupitos. Entonces también en la parte de reportería le debo decir que si hay como los que se juntan con fulano, que como que de repente si te metes con uno de parte de gacha, si se hace gremio y todos. Le pegas a un reportero y le pegas a todos, ¿no? Ajá. Pero en la parte ya informativa desde el agua hay grupitos y no falta el reportero que se la pasa todo el día ahí buscando información y luego llega el que nada más llega a media hora y quiere que le pase la información y de repente ya... Que se fue a desayunar. Ajá, ya a los demás no les parece porque todos están trabajando ahí, pero como todo hay grupitos. Exacto. Pero cabe señalar que son... Pero también hay alianzas de apoyo, pues. Eso es lo bueno. Y hablando en ese apoyo y alianzas, que son mujeres, para que no digan que mujeres juntas, solo difuntas, no. También se pueden hacer colaboraciones, se puede hacer amistad. Como todo, por las buenas, todo bueno. Y ya sabes, por las malas no se les acerque. Pensá. A usted justamente pasé a comprar el café y los cacahuates. Y estaba la muchacha que atiende ahí en la tienda de autoservicio, enojada, no, porque yo le dije que yo estoy para servir, pero tampoco que me traten mal. Pero la chava estaba que echaba humo. El frío es el de la gente. Entonces, ya me... Ajá, me toca a mí. Y le dijeron, ya te hicieron enojar, hermosa. Ay, es que no se vale estos señores. Y yo, sí, sí, son unos groseros, pero la gente no entiende que ustedes están, este, pues, haciendo un servicio relativamente... Todo a la política no cae nada más en la que está haciendo la venta. Claro. Deberíamos ser un poquito más comprensibles. Y me dice un señor de lado, usted también ya se enojó. Y es que se meten con una, señor. Se meten con todas. Es correcto. Se meten con todas. Oigan, ¿y cómo les iba con las fake news de nuestras épocas? Que no existían las redes sociales ni el internet. Bueno, para entonces todavía no existían las indios, porque todavía no estaba, digamos, el término... Yo digo que sería el equivalente al chisme. Era como el rumor. Y, de hecho, la teoría de la comunicación está más como cómo combates el rumor, qué es el rumor, cómo surge el rumor y por qué surge el rumor. Yo supongo que los que alguna vez anduvimos ahí reporteando, el rumor surge a la falta de información. Cuando hay un mollo de información, decíamos, si te falta, si no me das toda la información, yo veré cómo la hago, pero llegando a redacción tengo la nota completa. Con tú o sin tú, información. Pero podría ser, digamos, como el pasado de la... Sí, es como el previo a eso. El chisme que te decían, invento, ¿no? Sutanita está embarazada. Exacto. Ya sabían. Fueronita se divorció, le puso el cuerno. Y no sabes si es real todavía, porque no tienes la fuente, no has ido a preguntar si es verdad o no es verdad. Pero como es algo interesante y a como somos, que nos encanta el morbo, están como que, ¿cómo? Y la compartes y la compartes y la compartes, se convierte en una noticia, pero que no es real. Se ruinen los canales de noticias. Con lo mucho que odio la televisión. Pues más que en una noticia, yo creo que le da... Dicen que el rumor cobra valor cuando tiene difusión y quien lo difunde es porque tiene cierta... Como objetivo o propósito o interés sobre que eso se difunda. Que no tiene que ser de siempre. Y aunque sea una mentira, dicen que lo que tú piensas es nada más que una verdad. Que es que una verdad. Como diga la que es mi verdad. Ajá, cuando la gente no tiene luego todo el criterio, todo el antecedente o información para discernir entre una verdad y una mentira, acaba siendo verdad. O son los hijitos de la fregada. Entonces se inventan sus cosas. Pero cuando se hace tan viral, o bueno, que se comparte tanto... Sí, o como decimos, el mata perros, es mata perros porque mató a un perro, ¿no? Y a lo mejor fue, obviamente, sin querer, lo atropelló, y viene de ahí ese refrán porque es que hace esa fama. Sí, mata un perro y será el mata perros toda la vida. Exacto. Entonces, también era... A dormir. Literal, también se queda así. Entonces, ¿cómo? A dormir. A dormir. ¿A que insistes? A mimir. A mimir. Tenías hambre y ahora soy mía. Oigan, esto ya no cierra. ¿Cómo no? No es por presumir, pero ya no cierra. O arriba del estómago. Eso es una gran mentira. Que se agarre al... Es un rumor que quiero sacar al aire, difundirlo y que tome fuerza. Favi Buchona. Ya me lo noto. ¿Ustedes no sienten que esto como que ya aprieta? Pues escríbanos ahí si usted nota que ya aprieta. Sigan comiendo chocolate. Y verán lo que... Ese es el que ayuda. Pero bueno, en esos tiempos, por ejemplo, todavía cuando estábamos de estudiantes, no estaban las redes sociales como ahora. Ya había el internet, la computación y demás. Pero no tan viral como ahora. No la inmediatez, ¿no? Lo que hemos dicho. Oías a lo mejor y te enterabas de las cosas mucho después. No te enterabas al momento como ocurre ahorita, que tú ya abres el chat de los vecinos. Bueno, en la colonia, mi papá es el que está en el chat de los vecinos. Y empiezan... ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido yo? Ah, sí. Oigan, hay un vehículo sospechoso ahí. Oigan, o a promocionar lo que venden o cosas así, pero te enteras... Rapidísimo de todo. Ajá, rapidísimo. Entonces también, por un lado está el eso que se puede generar una cosa que no sea cierta, ¿no? Que le estás dando fuerza de que vieron un vehículo y lo vieron sospechoso porque está estacionado y no lo conocen. Es lo que tú ves y tu interpretación. Tú ya hiciste tu novela. Ajá. Tú ya hiciste tu novelita. Pero exacto, no, porque ha sido... Y han sido de llamar, ¿eh? A ver qué onda, qué está ahí, que porque ya tiene tres horas y que... Sí, sí, sí. Ay, una vez hice eso. Sí. ¿Cuál fue tu fake news? Bueno, estábamos justamente en campaña y estaba la casa de campaña que en jardines justamente. Entonces estaba una ventana de la cocina que daba a la calle y teníamos de esas cortinas que son una si ves, otra no ves, ¿no? Ajá. Entonces, por la que sí se veía, estábamos así. Y sí había un señor, una persona en una moto parada, pero como que veía mucho para donde estábamos nosotros. Igual ya estaba viendo la palma preciosa. Ajá, papá, papá. Pero ahí estaba parado, de ratito dijo, ahí atiene rato ese señor. Pues éramos los veinte que estábamos en la oficina parados también en la ventana viendo al señor que decíamos nosotros nos estaba cuidando. No, pues háblale a la policía, háblale a la policía y que venga. Y luego llegó otra, porque estaba el moto, llega otra moto y se quedan ahí los dos igual viendo y dijimos, no, 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 no. Eso es un complot. Eso es un complot. Entonces, si hablamos a la patrulla, los señores se quedaron de ver ahí, ya no pasó nada. Yo creí que los veinte se habían asomado para amenazarlos a ellos visualmente. No, pues que con las caras dijeran, ya se va ahí. Ajá, ya, órale va. Digo, desamorzadamente tenemos una situación así, pero hay casos en el que de una pequeña cosita que no trasciende, hacemos toda una historia y se convierte en una fake news, pero un anecdotazo con Iscali, nuestra amiga. Le mandamos a la casa. Amiga Iscali de México. Besos y abrazos. Ya, que venga. Y entonces, una vez ya de las que vino, la llevé a su casa en la noche y entonces ella no traía llave y la tía le dijo que le iba a dejar la llave en una maceta. Sí, acostumbrada a hacer eso en nuestra familia. Por qué no, y además, no, y ya le deja llave, muchos años se va a la puerta abierta. Ajá. O sea, llegabas tú y abrías. Ajá, así de pasados. Permiso, ya vení, ya vení. La tranquilidad de ya vení. Y entonces, pues ahí vamos, pero yo igual llego en la noche y como estábamos platicando, me estaciono y seguimos Iscali en el chisme, ¿por qué no? Y entonces, de repente vemos que pasan como un par de patrullas para allá, pero además quiero decirles que en ese entonces Iscali ya estaba abajo, pero resulta ser que las macetas, había 20 macetas, o sea, no era una. Entonces Iscali metiendo la mano en las macetas, en la cochera. ¿Era dentro de la maceta o no era abajo de la maceta? Era dentro de la maceta, entonces ella esculcando a oscuras la maceta. Sacudía la mano, metía la mano a otra maceta. Cuando empieza, cuando pasa un vehículo, pasa otro y pues obviamente se cisca y se sale de la cochera y se mete a mi carro otra vez, ¿no? Y las dos así calladitas. Y tú saltes. Se mueven. Ya me voy, ya me voy. Ya te lo he bajado. Ni siquiera me podía yo salir porque había un carro adelante y patrulla atrás, o sea, así de que qué onda, que no sé qué. Y entonces así, las dos metidas en el carro, como que ¿y ahora qué pasó? Y les hablo de hace mil años. Y entonces, este, de repente, este, llega un policía y dice, sí, y nosotros, sí, usted vive aquí. Y yo, ella, ella viene aquí, viene aquí. La china. Ah, sí. Y entonces como que por el radio le decían. Y le dicen, este, este, Shuneli, ya ven que es Vero, su hermana, Vero Shuneli. Y le dice, ella, no, pero soy Iscali. Ah, no sé qué, sale la vecina. O sea, era la vecina la que vio un carro que estaba ahí, que vio que una persona. Una persona explicando las macetas, alguien se quiere robar el jardín. Y además nos decían, ya, si quieren pasar, y nosotros no sabemos cómo decirles que no traemos la llave. Es que, ¿qué creen? Este no podemos entrar. ¿Me puede ayudar con esta azul lámpara? Sí, me permite, en un momento voy a esculcar las 20 macetas que tienen en la cochera. Y pero, ¿qué pasó? ¿Se quedaron ahí estas que sacaron y ya se fueron? No, ya después, ya se fueron, ya con más tranquilidad ya encontramos la llave, ya se quedó fiscal. Ya nada más quiso saber fiscal y se sacó de risa. No. Hasta después. Qué raro, qué raro. Momentáneamente no. Ah, porque salió la vecina, obviamente. Y entonces ya fue como que ya todo el relax de, ay, vecina, ay, ¿cómo estás? Qué buena. Es que no sabía quién era, hija. Ahí sí vino la risa. Esas son las pequeñas fake news locales, que en esas circunstancias, pero ahora las fake news son hasta internacionales. Sí, son internacionales. Te enteras. Yo vi ayer una que, quién sabe si sea verdad, pero con esto de que, lo que comentábamos, con los celulares se pueden hacer un montón de cosas. Todo, ya se puede hacer todo, lo inteligencia artificial, lo inimaginable y lo no existente. Por eso, también hay que ver la fuente, buscar en qué tipo de páginas es que se está publicando para saber si es confiable o no. Pero está circulando una fotografía donde están entrevistando la pareja famosa, ¿verdad? Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Y está Ángela con su celular agachado. Entonces, se alcanza a ver la pantalla, pero está entrevistándola a alguien y en la pantalla de su celular se ve como foto de portada. Cristian Nodal y es una foto de hace, una entrevista de hace, no sé si, se dicen que un año o dos años, como diciendo, desde entonces lo trae ahí y algo pasaba, ¿no? Entonces, es verdad, es verdad, pero como está de moda, pues hay un montón de historias con esas. Y esa es una de famosas que es normal, pero cuando sí implica o trasciende para la sociedad es cuando te asusta un poquito y dices, ay, ¿es verdad o no es verdad? Es que también trasciende a la sociedad y, bueno, ya acá nuestras expertas harán lo propio, desmenuzarán el quesito, pero sí tiene que ver con una capacidad también de criterio de decir, o sea, utiliza un poquito de antecedentes, de información previa, sentido común, de leer un poquito más, porque la gente se va con lo primero que le dices y ahí nos habla de un cierto grado de analfabetismo, pues no sé cómo llamarlo, informativo, periodístico, digital, o bien poca escasez de progenitora, porque cuando sabemos que una nota puede causar cierto daño, repercusión, como que más se difunde. Ahora que yo saque mi libro lo van a prohibir en el Vaticano, para que tenga un éxito y sea un bestseller, porque lo que no debe, ahí estás. Entonces la fake news tiene, siento yo, nos explicará, tiene ciertas características para que pueda promoverse, promocionarse o difundirse sin que lo difundamos con la intención de que sea un fake news. Así es. Nos vamos a ir a la pausa y de regreso Fabiola nos va a decir cómo se llama el libro que va a escribir. Exacto, para saber de dónde. Regresamos. Uy, ustedes lo van a pedir. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Pues estamos encantadas de tener a dos compañeras con una trayectoria periodística impresionante, América Ortiz y Lineth Rubio. ¡Buenas tardes! Otra vez, aplauden la vuelta y se descubren cómo. Ah, sí, ustedes, pero es que América no tiene. Está bien toda la otra, no se apuré. Es que gira los, 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 y mi opinión no es tomada en cuenta. Y entonces ya es así como, a ver, ¿qué hora? Exactamente. Hablando de, no estoy en momento ahorita para dar vueltas. Espérenme dos meses, en dos meses y me paro el frente a dar la vuelta. Esa es la buena que no es vuelta así, completa, sino solo de la silla, así, de esa, así. ¡Uy! No, no, no estoy en posición de dar vueltas ahorita. ¡Ay, cómo no! Ahorita no. ¡Uy! Pero linda siempre. Sí, eso sí. Y profesional es más. Por supuesto. Por supuesto. Ya nos escucharon un poquito que estábamos hablando en el primer bloque, pero bueno, queremos conocer la parte que les, bueno, no sé, consultando si les afecta. Sí. Les ha tocado hacer uno por interés de algo bueno viral, si les ha tocado vivir uno que de manera personal, en cuestión de los fake news. Mire, el fake news tiene su origen hace, pues prácticamente dos siglos, ¿no? ¿Toda la vida? En el 2005 The Sun, un periódico neoyorquino, fue la primera vez que lanzó la idea de que había vida humana en el Marte, ¿no? En la luna. Y bueno, pues eso le generó muchísima seguidores, muchísimas ventas al día siguiente del periódico y demás. Estaba pasando New York por un momento difícil y demás. Yo creo que existe desde que existe la humanidad, el fake news, ¿no? El rumor, el que la gente te diga algo que no es verdad. Y entonces, ¿cómo transita de boca en boca y entonces termina siendo así? Lo que pasa hoy con las redes sociales es que esto se convierte en un negocio, porque todos los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que los alcances de las noticias generan dinero. Y hay momentos en los que hoy, a partir de los likes, pues tú monetizas en redes sociales y ganas dinero por eso. Y luego, si logras que la gente se quede leyendo 40 segundos tu nota, ¿no? Y entonces a todos nos ha tocado entrar a ver una noticia en redes sociales y todo lo del principio es paja, 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 paja y al final te quedas con... Te voy a dar la receta, te voy a dar la receta, te voy a dar la receta, te voy a dar la receta. Te la voy a dar la receta, sí, te la estoy dando. Sí, sí, exacto. Y ahí estás. Entonces, ese tiempo de lectura que tú permaneces en una nota le genera dinero a la empresa que está generando esa información. Entonces, todo es un truco. Pero lo que yo creo es que la fake news, sobre todo en un momento de metacomunicación donde la gente tiene más acceso a todo, lo que ha faltado es criterio de lector. Mi mamá, que la quiero mucho y le mando un saludo. Siempre me marca y me dice, mamá, hija, las amigas de la secundaria están poniendo esto en WhatsApp, ¿es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un cernidor donde tú coloques la información, lo muevas un poco y te quedes solo con lo que sirve. Y creo que las nuevas generaciones no tienen este criterio. Todos somos emisores ahora. Hoy en día todo el mundo tiene un celular y precisamente se convierte en reportero. Todo el mundo tiene ese celular y entonces genera una nota. Efectivamente, para tener esta característica de ser fake news, necesita ser algo que impacte de forma masiva. Porque si no, entonces solo se convierte en un chisme que han existido toda la vida. Que a lo mejor un chisme de colonia no es justamente una fake news, es solamente una información falsa. Pero para que sea fake news tiene que tener un impacto más global, más masivo. Y generar dinero. Y aunque tenga que generar dinero no significa que no pueda generar daño. Claro. Porque en épocas en las que vivimos con pandemia, por ejemplo, fue una circunstancia muy constante. El de tantos muertos, el de si tal medicamento sí, si el de los piojos no. Todo esto no significa que no genere una afectación. Y hablando incluso en números, la gente reconocía en encuestas que publicaban incluso la Universidad Nacional Autónoma de México en estas encuestas que realizaban, hablaban de que alrededor del 80% de la población incluso reconoció haber leído una fake news y que por sí sí o por si no, se la tomaban cierta y actuaban en consecuencia. Más vale. Tómese esa pócima y pues bueno. Y de segurito ya no va a tener COVID. Toma dióxido de cloro y se te va a actuar el COVID. Por ejemplo, o este medicamento que no me acuerdo que es para el tratamiento de piojos, una cosa así que no recuerdo cómo se llama, no lo recuerdo cómo se llama, pero era lo primero que te daban, porque decían que esto te hacía bien, entonces terminaba siendo una noticia falsa que impactaba y como este ejemplo, hay muchísimos ejemplos que hoy podemos hablar, el tema de la inseguridad, la violencia que hoy aqueja, pues no solo a Celaya, no solo al Estado, al país, al mundo, también ha generado mucho tema, mucha tela de dónde cortar para la generación, las personas extraviadas. Están buscando a Fulano y este lo están buscando desde hace tres años, pero que ya en algún momento encontrado, bueno, viste alguno que decía encontrado y a los dos años vuelve a salir. Sí, pero en fin, hay mucha tela de dónde cortar desafortunadamente y creo que esto, como bien comentaba, comentabas, tiene toda la vida, pero se ha agudizado de forma muy intensa a raíz de las redes sociales. Fíjate que me vino ahorita a la mente un libro que seguramente todos en la mesa lo hemos leído, el de la guerra de los mundos, que es 1800 por ahí de H.G. Wells y luego el productor de H.G. Wells y luego el productor de H.G. Wells y luego H.G. Wells, el productor cinematográfico, lo lleva a guión al radio y empieza a hacer una narrativa de que nos están invadiendo los marcianos y hubo gente que se aventaba a los pozos y se suicidaba y se tragaba el veneno de imaginar que ya nos estaban invadiendo. Y esa era una narrativa de un libro de ficción, pues, pero cómo puede llegar a afectar en la mente de lo que escuchan esa información no real, digámoslo así. ¿Cómo dañas a las personas? Yo leía la noticia de esta boxeadora que la acusaron de ser transgénero. Sí, sí, sí. La chava ni es transgénero por lo que entiendo, tiene una carga más fuerte de hormonas masculinas y por eso su fuerza es mayor, pero hay fotografías suyas de niña, pues, vestidita de niña y todo normal. Ahora, ¿qué daño le puedes causar a una chica que seguramente por todo el mundo hoy va a ser señalada como alguien que mintió siendo hombre y fue a pelear contra una mujer? Y es irreal. Entonces, todo lo que se generó alrededor, nadie se tomó el tiempo de pensar. Nadie le cuestiona. Oye, ¿y qué tal si si era niña? No, todo el mundo nos fuimos con la finta de cómo es posible, esto no se vale, ¿no? No lo voy a decir. Pero aquí ocurrió antes, ocurrió antes con Ana Gabriela Guevara, quien físicamente decía, parece hombre. Y entonces hubo, ¿quién sacó una nota falsa diciendo no? Es que Ana Gabriela Guevara es un hombre cuando ella era competidora, ¿no? Sí, claro. Y desde toda la vida ahí hay muchos temas. Puedes destruir, por eso te digo, independientemente del dinero, independientemente de lo que te pueda generar. Sí, del recurso económico. Te genera afectación. ¿Cómo le echas atrás el daño a la imagen? Porque esto es una cuestión de imagen que lo puedes hacer hasta con una empresa. Claro, porque ese sería hasta un objetivo, ¿no? Tenemos ahorita en las redes que sería la parte económica porque monetizas por visita, pero también está sacar una fake news con toda la intención de causar un daño moral, físico o de credibilidad hacia otra persona. Y se puede generar con toda la bonita intención. Por eso creo que ese es otro factor de la fake news. O sea, la fake news tiene que hacer daño para que funcione. ¿Por qué no? Porque nunca hemos visto una fake news que sea algo positivo y que tenga un impacto así de grande. Si se fijan, una noticia positiva no existe. O sea, el fake siempre es para dañar a alguien, para causar... O espantar. Claro, causar temor, causar pánico, generar un movimiento antivacunas donde la gente dice no se vacunen, lo que pasa es que nos están metiendo un chip para después exterminarnos y entonces la gente dice... Pégase la cuchara. Pégase la cuchara. Y si se pega la cuchara, ya. Son puras cosas que sinceramente si le ponemos un poco de... Claro. Son unas tonterías, pero las creemos porque, como les decía hace rato, somos analfabetas digitales. Digitales. Esa es una realidad. Claro. Y ¿sabes qué? Ahí hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación hoy en día. De estos... Comentábamos hace ratito, todo el mundo tiene un celular y entonces ya somos periodistas, ¿no? Muchas páginas que salieron a la luz de un día para otro y que no tienen necesariamente a alguien estrictamente profesional usando... Para comentar. Y me consta que a veces me doy a la tarea de ver las transmisiones, por ejemplo, policíacas de algunos compañeros, solo por la mera crítica. Y cómo te van inventando una historia que ni siquiera les consta. Claro. O sea, desde el periodismo, desde que no se usaron las redes sociales... Desde que tengo que llevar la historia completa. ¿Quién le ponía la nombre del muertito? ¿Qué había sentido y pensado en los últimos momentos de su vida? Y tú decías, ¿y eso cómo lo supo, no? Sí, sí. Y funcionaba. que en paz descanse que incluso relataba a que olía la habitación donde habían muerto es que todavía los hay todavía los hay perdón, todavía los hay lamento decirles que al día de hoy todavía los hay de repente por crítica constructiva me pongo a escucharlos y digo es en serio, o sea en la narrativa estaba un calcetín tirado de alguien que se le voló y entonces ese segurito sufrió tanto que ese calcetín lo traía doble en su pie es de, ¿cómo lo sabes? ¿cómo lo sabes? ¿cómo imaginas que eso era parte de la historia? ¿cómo causa daño una fake news? no es que lo sepa Mónica o lo sepa Elena no, sino que hacen opinión pública después de que recibes esa información falseada o no existente generas la réplica como decías, de boca en boca y es lo que llamamos como la opinión pública no, lo grave es que se convierte en un teléfono descompuesto exactamente le vamos agregando, quitando, poniendo y al final de cuentas ya tenemos un pensamiento masivo el que le va agregando cada que lo comparte le va agregando algo más eso también ha pasado como teléfono descompuesto de las vacunas a la fecha hay gente que dice eligieron no vacunarse por esa información hay gente que eligió sí vacunarse y para ellos es la verdad no tienen el argumento o no investigaron si sí procedía o no procedía eso que sé que hay que investigar la fuente ver que esas páginas como bien dices cuántos seguidores tienen cuánto tiempo tiene de existir para ver si tiene realmente un background para creerle lo que está explicando puede ser puede ser y es pregunta de que exista una fake news que realmente no hay mucho antecedente sobre el tema y les haya tocado que sin la intención llegó a su mesa de noticias y ustedes dijeron a ver pausa pausa esto no me suena no confío que hacen ustedes no hay mucha información a veces de lo que se está dando sin embargo hay una nota no hay información una nota siempre hay forma de si no corroborarla sí acercarte de más datos u otras opiniones que puedan darte un camino más un camino más de qué tan cierto qué tan falso es no soltarla no la soltamos así porque me llegó así y ya la suelto le tienes que y pinta y pinta para ocho columnas siempre tienes que buscarle es buena surge la nota de que falleció José Luis Perales me acuerdo perfecto José Luis Perales que aparte puede no haber tenido muchas canciones famosas pero tiene una que todo el mundo canta y todo el mundo la conoce entonces alguien de web alguien de web llegó y me dijo se murió José Luis Perales entonces vamos a subir a ver cuál es la fuente yo creo que todos los reporteros es lo primero que preguntamos cuál es la fuente un medio de España que dice a ver pero vamos a quiénes son y entonces googleé a la fuente de España del supuesto medio pues no era el equivalente al de forma en México pero en España increíblemente les dije no vamos a parar de qué murió dónde está estuvo hospitalizado todo un rollo 30 minutos después José Luis Perales sale y dice hey estoy de vacaciones no me muerto pero ya traíamos media hora de mucha información de que José Luis estaba muerto entonces lo que yo digo es al final de cuentas el que mompar el medio de baja la nota que ya nos había dado un montón de likes es terrible porque como ya tienes porque ya la gente no va a creer ahora ya se perjudicó también tu imagen por no verificar la fuente eso es lo que perdemos nosotros credibilidad al final del día la gente si quiere una nota cierta busca ciertos medios para informarse que es lo que comentábamos y si tú la riegas pues entonces ya parece también eso es lo que comentábamos precisamente antes de entrar aquí aquí con ustedes que como medios a veces tienes que estar muy cuidadoso de lo que publicas para no perder precisamente esa credibilidad y abonarle ahorita hablábamos de una sociedad pues inculta que no le gusta leer mucho que le gusta el encabezado la fotografía y un texto antes aprendíamos a hacer notas ahora nada más hacemos cabezas cabezas como lo puedo resumir tanto para que la gente y toda la información en una cabeza exacto se quede con nosotros y nos lea en 10 segundos esta es la sociedad que hoy estamos creando pero insisto los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy importante con estas paginitas que se crearon le estamos dando ese morbo a la sociedad eso el de quiero saber que olía la habitación quiero saber en que pie traía ese calcetín que dicen que se les salió les estamos dando ese morbo y entonces los medios exacto los medios que no les dan ese morbo terminan con menos likes con menos likes pero la verdad es que es lo que necesitamos como sociedad como cultura como educación hay un video que pasaron en Televisión Nacional desafortunadamente donde asaltan a un carro el papá le pide al hijo grábalos y al final cuando yo vi la nota en la mañana era una cosa que decía no, no, no no puedo oírlo lo replican no sé qué en una de las redes y yo ¿por qué replican el grito de verdad? del señor es como explotar el morbo y yo explotar con el dolor con el señor ¿se acuerdan la chica que muere apedreada las niñas de secundaria que se están peleando más allá de que lo impactante del tema es como todos los chavitos están grabando o sea nadie va a avisar nadie la separan nadie como si estuvieran viendo una película y esos videos hay tan constantemente y son los que se suben y hay páginas creadas solo para eso y ahí donde entra la fake news es donde incluso arman una historia en torno a las chicas a lo mejor las chicas X y ellos arman toda la historia cuando la jala un otro medio que ni siquiera es del mismo estado no lo sé y como crean una historia y es terrible es terrible yo creo que le está haciendo un daño a la sociedad creo yo actuados hay unos actuados que lo empiezas a ver y dices no este por supuesto incluso muchos que quieren ser virales haciendo una buena labor hacia la sociedad muy yo diría que no sepa tu mano izquierda lo que hace a la derecha si vas a dar alguna ayuda pero se está haciendo de moda que encuentre una gente y a ver si me dice esto le voy a dar este regalo no sé qué pero de repente ves que a uno sí se lo dan y a la otra se ve más humilde se ve más sencillo pero dices no creo que sea lo vi hasta el final y dices no están creándolo para que como decías trabajar con las emociones de la gente para que se sientan incómodos para que se sientan tristes para que se cree ese morbo que decimos qué horror que estemos alimentándonos de eso lo que no es una fake news es que tenemos que hacer una pausa ya nos comimos el primer bloque pero pues volvemos es que ya somos cinco te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar en su ausencia porque no es la de nosotros ya desglosamos el otro acabamos ya acabamos ya resolvimos llegamos a una conclusión de verdad contundente creo que podríamos llamarle hilo negro de la vida de las mujeres los hombres sirven o no sirven hombres no sirven o si sirven si les encontramos en común estábamos hablando de la fake news tenemos que contestar en el mismo sentido sirven para todo lo que sí creo es que somos más promotoras de fake news las mujeres que los hombres porque cuando uno mide el nivel de las audiencias y los perfiles de las audiencias quienes somos más las que promovemos las que compartimos más las fake news somos justamente nosotras y estamos en el rango de los 50 a los 65 años las mujeres que más información falsa estamos en la que más información falsa y consume no consumen más los hombres consumen más los hombres ese tipo de noticias las generamos más nosotros y eso sí me queda perfectamente claro pero las consumen más ellos en esa falta de poder platicar mejor las consumen fíjate que sí he visto por ejemplo los choferes de camión de un periódico que es el equivalente a lo que era el alarma en su época a ellos son los que los leía yo desde que vivían en Guanajuato yo creo que era por la chica de nudo en el centro también te contaron sí hay un póster me contaron ahora también incluyeron hombres cosa que me parece muy bueno porque ya es equitativo el asunto pero sí tiene que ver con ¿dónde está para ir por un chocón el nivel de conocimiento de la gente que lo consume porque te gusta más claro te gusta más leer una cabeza muy escandalosa que diga se lo echaron por ejemplo a un texto aburrido que diga fue asesinado en medio de esto en fin o sea hay formas diferentes de vender la nota y qué bueno que haya público para todo por lo menos lo que queremos es que lean me gustó mucho esto que comentaban ustedes dos al aire porque tienen la responsabilidad las dos están justamente al aire en noticias actualmente y lo que decían es que ya la gente luego no te diferencia que estás haciendo una plática de café a que estás como ejerciendo el periodismo o sea ustedes son 7x7 lo que pasa es que bueno a mí me ocurre mucho y no es que lo lamente lo digo con todo respeto pero por ejemplo vas a una reunión sábado en la noche y tú vas a divertir a pasártela bien pero lo obligado es que llegas a la misa oye ¿qué pasó con este asunto? síntesis entonces te empiezan a preguntar por lo que pasó durante toda la semana sí lo que a veces la gente pierde de vista es que a lo mejor esa es la percepción del INET pero que no tiene que ver con que eso sea una noticia claro entonces lo toman como algo de decir pues a mí me dijo el INET que es la noticia bueno pero es que no significa que yo tengo primero ni la verdad absoluta en mis manos y que tengo solo una opinión pero en ocasiones eso se va transmitiendo y transmitiendo y luego me han regresado esa misma información pues a mí me dijeron que tú dijiste y yo digo bueno hay una distancia entre la reportera la que escribe una nota por una fuente informativa y lo que realmente hacemos es replicar lo que otro nos dijo si yo hago una relatoria de este momento de hoy con ustedes pues diré lo que cada una de ustedes dijo y a lo mejor una conclusión pero no es mi opinión es nada más hechos muy contumbre pero la gente a veces toma lo que uno platica como una verdad y ahí hay un peligro no no y el hecho y me quedo con la primera parte que comentabas la parte en la que te ven y te preguntan América cuéntame todo ¿cómo fue esto? ¿qué pasó? y entonces luego te preguntan de más oye ¿y de qué color el calcetín entonces? pero no sé no bueno es que no existía el calcetín no había ¿y quién lo mató? no peor pues en fiscalidad general no soy te preguntan detalles detalles sí me pasó me pasó cuando la candidata en paz descanse de Morena o sea pero acababa de pasar y 15 minutos oye ¿quién fue? o sea no lo sé permíteme mis datos no ocurre no ocurre no ocurre y no queremos ser motivadoras de una fake news comentando algo y que termine como con esta vuelta que tú comentabas que termina siendo una realidad porque lo dijiste tú porque tú estás en las noticias sí porque son un líder de opinión y ya lo hacen como un hecho si es en un comentario que ya nada más una reunión como ahorita y es un comentario individual y muy complicado fíjense ahorita que hablamos de que nos gusta un poco la nota del modo creo que Fabi la dejé con la palabra pero es que también está la otra cuando hay una noticia buena y la gente piensa que es falsa que la gente empieza a cuestionar de no siempre son bien maletas ¿cómo crees que ahora ganaron? ¿cómo crees que ahora tienen este un reconocimiento nacional? ¿cómo crees que sí pudieron hacer esto? y te quedas corta porque hay veces que sacas una buena noticia vendida vendida odio no te pagaron para que dijeras tú que la gente está bien en tal color no si todos estamos horrible todo es malo las buenas noticias también son noticias decimos en radio oye nos tendremos entonces que preocupar porque realmente quien genera todo eso somos seres humanos es la misma sociedad es decir a qué nos estamos convirtiendo para poder generar el interés de la gente y nosotros como gente en qué nos estamos interesando de leer la verdad es que los medios de comunicación difícilmente vamos a quedar bien con alguien yo tengo muy claro que todo lo que hacemos es subjetivo desde el momento en que pasa la información por nosotros cualquier información que yo leo pasó ya por mi constructo de ideas por todo lo que yo significo y cuando yo la relato seguramente lleva una carga pero lo que trato de decir es que al final de cuentas la gente lo recibe dependiendo de su gusto yo por ejemplo me doy cuenta que en la mañana en la radio tengo muchos seguidores del presidente de México y si yo hago un comentario que puede ser a lo mejor cuestionador hacia el actuar del presidente de inmediato recibo comentarios todo lo que tiene que ver con Morena es así pero cuando digo algo positivo entonces claro la gente quiere que la noticia se ajuste a su deseo a su percepción a su percepción a su criterio a mí me parece que los clavadistas de México no lo hicieron bien todos somos especialistas en clavados opinando sobre el de los clavados y dice a ver hermano es el tercero mejor del mundo ni siquiera es el deporte si tú eres el tercer mejor tornero mecánico electricista del mundo ni corres alcanza el cambio ni deportes hacen pero eres el mejor crítico deportivo que ha existido en la historia entonces ahí es donde creo que somos a veces hasta fanfarrones en ese tema entonces la información la debemos no somos luciditos la información la debes de recibir los mejores técnicos deportivos están sentados viendo la televisión ni siquiera oye en ese sentido ya tenemos yo creo que en la parte legal o la parte legislativa se han hecho desechos revueltos leyes y más leyes la inmordaza ley de libertad de expresión que se puede hacer o si puede ustedes necesitan alguna herramienta legal justamente para empezar a limitar yo creo que sería imposible erradicar pero si limitar el nacimiento de esos portales electrónicos que definitivamente no les podríamos llamar medios de comunicación porque el hecho de que tengas una red social no te hace un medio de comunicación el hecho de que no toda la gente lo sabe no toda la gente lo sabe ni mucho menos periodista y luego del periodismo quieren brincar a ser editorialista en la parte legislativa que consideran ustedes hace falta para justamente si no quitar si mediar la producción o sobre población de medios o conflictos digitales yo siempre he creído que la educación hace totalmente la diferencia no tendríamos que llegar a este tema siempre he creído que hay muchas leyes que no tendrían que ser si de verdad tuviéramos responsabilidad hace unos días platicaba con José Narro Robles y concluíamos en el de que necesita México para salir adelante educación y la veo complicada por quien viene en la Secretaría pero esa es otra historia la educación tendría que ser la base de muchísimas cosas no tendríamos que estar legislando si entendiéramos como lógico que no porque tengas un celular eres fotógrafo que si no porque tienes una grabadora incluida en tu celular ya eres reportero si no porque te topaste un hecho delictivo y lo empiezas a contar en tu Facebook entonces ya eres un medio de comunicación tendría que ver una educación en leyes hay mucho que hacer pero te vas a topar siempre con la libertad de expresión sería más fácil en la parte cultural y educación tendría que ser creo yo yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de contratar medios de comunicación una de las cosas en las que yo me fijaba es si tienes un perfil de Facebook que todos podemos tener uno que es gratuito que todo bien pero los medios de comunicación debieran de tener un sitio web que respalde lo que se publica en Facebook no sé si estoy el triple ese es un respaldo un registro porque eso te hace ser legalmente responsable de lo que publicas porque porque si yo publico una nota falsa y me descubrieron yo cierro mi Facebook y se acabó la evidencia de lo que yo escribí ya no hay rastro ya no hay rastro para que alguien me diga oye pero es que yo no hay nada esa cuenta está eliminada y se acabó pero cuando tienes un espacio web donde queda toda la evidencia plasmada que es incluso lo que el gobierno te pide para que tú promuevas oye publiqué tu campaña de publicidad digital aquí está la respuesta eso te hace legalmente responsable porque obviamente tienes una facturación eres una empresa socialmente constituida en fin y eso inevitablemente da al presidente Trump lo acaban de de sentenciar porque él durante la campaña política publicó noticias falsas yo creo que las sanciones deben de existir Guanajuato tiene una ley para afectar a alguien que te toma una fotografía sin tu consentimiento y la comparte obviamente tiene una sanción yo sí creo que hay que castigar a quienes lastiman la integridad de las gentes porque hoy vivimos en una época donde los chicos comparten sus packs que son fotografías de ellos con poca ropa y cuando uno se toma el deseo de yo voy a compartirla con Fabi y luego con otro acabas con la vida de una chica que a lo mejor por un asunto de cariño contigo la compartió con un amigo con un novio y le arruinas la vida para siempre hay niñas que hoy no regresan a la escuela porque quieren suicidarse al día siguiente ¿pero qué sentencia recibe? tienen una sanción administrativa y alcanzan cárcel en el caso de que lastimen a la otra persona en Guanajuato tendría que ser mucho más fuerte para que la verdad está por la ley que ya pueden recibir una sentencia está la parte de que Guanajuato a partir de 16 años también ya pueden ser imputables de aplicarles una sanción penal pero destruiste la vida esa parte de esa nada pero la nada irreversible nada lo va a regresar no, no no, definitivamente nada lo va a regresar y poner en alerta a los jóvenes y decirles a ver no es solo transmitir una foto es hacerle la vida difícil a la niña y mañana podrías ser tú el afectado y volvemos al punto que comenta América es más bien el niño o la persona que se dio a la tarea de compartirlo cómo está formado cómo está educado para decidir hacer eso es lo que te dice una ciudad limpia perdón no es la que más se barre siendo la que menos se tira basura es la que menos se sucia educación personal es la conciencia también que pueden tener ahora los niños adolescentes porque ya los adultos debemos tener un poquito más quizá yo de criterio pero el hecho de que compartir esa información es con la intención una de ser nota también uno dos de contribuir al daño y tres de verdad una completa ignorancia y perdón pero cierta tontera este el traspasar la información el criterio el correr el chisme el criterio pero nos encanta ser los promotores recuerda cuando sin comprobar y ya que hablaba soy el comandante de la sección rosa del ejército morado y vienen unos comandos y van a alquilar y decías clásico si se te aceleran los calzones pero decías de verdad voy a compartir creo esto y aparte lo voy a compartir por dios que beneficio que empiezas que gano yo o que gano que lo están mandando para que yo lo pero es que te viene a la mente el de pues por si acaso no mejor si yo alguna vez lo socialicé con familia en alguna comida familiar papás hermanos y alguien me preguntaba bueno pero ¿por qué no? porque finalmente estamos haciendo el trabajo sucio de alguien más estamos convirtiéndonos en voceros de quienes de quienes no le están haciendo bien a nuestra sociedad entonces también como sociedad tendríamos que decir yo le voy a hacer el trabajo a este tipo de publicar sus cartulinas y sus tonterías que quiere meternos miedo y que el toque de queda y todas estas tonterías que se han generado o sea no seamos promotores de esos personajes incluso inquietar la mente de las emociones de la gente yo no quiero preocupar a mi familia con eso pero ahí entra la parte incluso como educación y no me dejarás mentir no me dejarás mentir Mayita tú que también estuviste en medios de comunicación en la parte periodística se tuvieron que sentar quienes dirigen verdaderos medios de comunicación a ponerse de acuerdo en este tema a educar a buscar a la sociedad tratar de educar a la sociedad en este sentido a sentarse y decir a ver a la farmacia al negocio le vendo la publicidad en tanto y a veces no le alcanza para pagar el público ah pero si está la cartulina si está el estudio entonces lo saco de portada tal cartel mata tantos hasta que se sientan y entonces dicen no, no podemos seguir fomentando este tema hay que educar a la sociedad y como dices ¿qué quieres que traigan en la cabeza? miedo lo decía ahorita Moni a mí una vez igual como dicen en un grupo familiar mandaron una imagen en la que decían una noticia es que esa de que están encontrando a los niños ya saben que los abren y que sacan los órganos en las clases comerciales que cada dos años yo creo vuelve a salir en la noticia y que aquí no sé qué para que cuiden a sus hijos le pone la persona que lo envió al grupo y digo yo y que si no hay la noticia si no cuidas a tu hijo no y además no era necesario para que lo cuides y dentro de la fake news hasta lo ubican tal plaza en Celaya ahí en esa tienda yo conozco a Sacariñones si yo lo vi además que no puedo hablar nombres no no me tiene amenazada no de verdad pero miren no es mala onda pero a lo mejor en nosotros no tiene un efecto real pero hay un montón de gente que le quita el sueño que le causa estrés que modifica el chupacabras que modifica sus sinámbricas el chupacabras yo ya me voy a estar el infante con la gotilla pero el chupacabras ya nos contaron de hecho ok y menos que nada nada más que como estamos acá nada más que y todo el mundo jugó que había alguna vez en su vida el chupacabras recomendaciones para la gente ya lo acaban de decir exactamente cerramos con eso estar leídos y escribidos diría leer más verifiquen las fuentes esa sería para mí la gente es una fuente porque la gente se va a ir al jardín bueno al que genera la información de manera original al que sí tiene el dato al que sí debe tener el que sí debe tener el dato si vamos a hablar de seguridad pública busquen a un medio que haya entrevistado al de seguridad pública y no al señor que dice yo vi que pasó corriendo aquí el delincuente un vecino que iba pasando nos dijo no o sea una fuente informativa es alguien que estuvo en el lugar de los hechos y que tiene la autoridad moral para darte cuenta de ese hecho que lo investiga no tendrías por qué considerar una noticia que no tiene fuente informativa claro así es y consultar medios serios medios de comunicación se nos fue por ejemplo por ejemplo ¿verdad? como por ejemplo y américa y ambas excelentes como usted ve que mesa tan rica como usted es disfrutable claro gracias por invitarnos eso es una fake news a mis 23 a mis 23 eso es una fake news y compártanlo denle like síganos en nuestras redes sociales a nosotras ahora cinco esto fue diálogos entre iguanas diálogos entre iguanas te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar